Música Primero lo que hacemos es que vamos a sazonar nuestra pechuga Hola, bienvenidos a Aprende con el INADE Hoy les tenemos una exquisita receta de un cordón blue con unos vegetales salteados Aquí tenemos lo que es nuestro mise en place Y vamos a proceder entonces a hacer nuestra pechuga rellena Primero lo que hacemos es que vamos a sazonar nuestra pechuga, ¿verdad? Para entonces colocarle lo que es el jamón y lo que ponemos acá es queso mozzarella Entonces vamos a proceder ahora a enrollarlo Ya nosotros tenemos nuestra pechuga previamente estirada Primero lo que hacemos es lo vamos a enharinar Lo pasamos entonces por el huevo y luego por el empanillo Y esto entonces lo vamos a llevar a lo que es nuestra sartén Y lo colocamos de una manera suave para que no nos salpique Ahí dejamos dorar por ambos lados hasta que termine su cocción Y entonces le damos vuelta Ahora que tenemos nuestro cordón blue en una fritura profunda Lo que hacemos es que dejamos cocinar alrededor de unos 5 minutos por ambos lados A una temperatura con una flama media Porque si le ponemos una flama alta lo que vamos a hacer es que se va a dorar por fuera Y internamente no se va a cocinar Así que ahí lo dejamos Obviamente el aceite tiene que estar previamente caliente A una media flama para poder que tenga una mejor cocción Y ahora vamos a hacer lo que es el salteado de los vegetales Entonces con un poquito de mantequilla Perejil, cebolla en juliana Y dos dientes de ajo previamente picados en brunoise Colocamos lo que es la mantequilla Siempre a fuego medio No queremos que nuestra mantequilla se nos queme ni se dore demasiado Ahora vamos a empezar ya a poner lo que son los vegetales previamente ya troceados Aquí tenemos berenjenas Las berenjenas siempre deben estar bañadas en aceite de oliva Para que no se oxiden O sea que no se nos pongan un color bastante oscuro Negro Agregamos la zanahoria Aquí tenemos el zucchini Ahora agregamos nuestro tomatito cherry Para que le dé un bonito color Y lo dejamos entonces que dore un poco Para entonces proceder a servir nuestro plato Bueno, ya sacamos nuestros vegetales de cocción Ya retiramos el hilo de nuestro cordón blue Y ahora procedemos entonces a hacer lo que es el emplatado Vamos a cortar en lasca lo que es nuestro cordón blue Para entonces hacer el emplatado Pero primero vamos a colocar los vegetales en nuestro plato Vamos a hacer una camita de vegetales Vamos a cortar en lasca Y aquí está nuestro cordón blue Que lo vamos a colocar igualmente de esta forma Sobre nuestros vegetales salteados Y este es el resultado de hoy Con nuestra receta del cordón blue Sobre una cama de vegetales salteados Aquí en Aprende con el Hinal H NSA Halten Hala 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 Gracias por ver el video.